Me complace amarte Disfruto acariciar y tenerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa Podrá estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quedarte y entrégate a mí No te fales Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Ver contigo un tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Tenerte paciencia Tu locura Es mi ciencia Podrá estar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!